Venga a disfrutar a la Ibense de sus helados artesanales y diferentes batidos, vitaminas de frutas tropicales, desayunos o infusiones especiales que podrá acompañar, por ejemplo, con gofres recién hechos. Recomendamos además nuestro chocolate con churros a cualquier hora del día también para llevar. Nuestra amplia variedad de tapas, bocadillos, platos combinados y un menú diario con excelentes precios. La Ibense está en Pontevedra, en la Plaza de Barcelos, número 4, en Virgen del Camino, número 5 y en Padre Luis María Fernández, número 8.